¡Eso voy a perder! ¡Hola Luchoscianos! Bienvenidos al nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Lucho Bas. Para los que me conocen, bienvenidos. El día de hoy, como ustedes lo vieron en el título, vamos a adivinar los roas. Por estos días que están saliendo y saliendo, ¿sí? Voy a adivinar los roas con castigo. Si no adivino uno, entonces me van a echar bombas. Entonces las bombas contienen agua natural, bueno, agua reciclada, ¿sí? Otras tienen pintura verde, otras tienen pintura roja y otras tienen agua con harina. Entonces espero no equivocarme, Luchoscianos. Entonces, empecemos de una vez con el video. No voy a apurar ni nada. Ya lo sé, Cali Poché. ¿Qué? ¿Quién no va a conocer ese roas de una vez? ¿Quién es el nombre de la revelación? Soy yo, soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién lo sé yo? Somos gómenas millonarias, un poco de cerebra, no lo sé. Bueno, entonces ya me salvé del primero. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Entonces producción está ahí que me tira agua. No los voy a dejar, que me tiran esas bombas. Entonces vamos con el siguiente. Sofía Castro, ay, que dijeron mis Luchoscianos, ¿sí ve? Beso para Sofía Castro. Y tengo mis bailarinas, entonces ahí va la canción. Me preguntan si de verdad yo soy así. O simplemente lo que hago es fingir. Me mostraste. Y si ponerte me siguió. Listo, muy muchos ancianos. Entonces no me han podido mojar y no creo que me van a mojar. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Perdón, es de todas maneras el ruido ahí. Paren, stop, stop, stop. Estoy aquí. Eh, Javier Ramírez. El señor Javier Ramírez también un abrazo grande. Entonces me lo sigo salvando. Continuamos con el siguiente. It's Britney, bitch. Chaguencho, la divasa. Quien no va a conocer ese ruas. Uno de los más vistos. No importa lo que digan, seguí siendo divina. Sí, eres tremendo maricón. De la tira de famoso, pero eres puro en show. Esto es mi Luchosciano, entonces continuamos con el siguiente. Engordadamente, engordo solamente de ver la comida al frente. ¿No te gusta? Quilladamente. Soy Quilladamente. No me lo sé, el ruas. No me lo sé bien, bien. Pero sé quién es Quilladamente. Tengo luchos, solamente de ver la comida al frente. ¿No te gusta? ¿No nunca te gustar? ¿Por qué con la vara Siempre, Siempre, Siempre? ¿Quién no se le gusta? Listo. Continuamos con el último. Con los otros, digo. Eso dicen de mí. Hoy poquio es de aquí Cuando yo grabo Parezco retrasado Mucha flor te copias de Fernanflor Empezamos con el siguiente Enseño piel para generar play Mato Garcet Continuamos con el siguiente ¿Qué pasa? No, espérese, espérese No me acuerdo Listo, mi luchonciana Acabé de perder con el ruas de la maca Yo me lo sé Pero no me acordé en este momento Entonces va a cantar Que me está incomoda Aunque la gente me diga Que parezco disfrazada A mí me gusta Que me gusta Pero hoy voy a compartirle Listo Acabé de perder Estúpida mi pelo, idiota Entonces vamos con el siguiente Aunque hayan comentarios Llenos de rincón Una pista, una pista ¿Por qué? Oye, ¿vera? Esto es Esparta Bueno, vaca Me volverá a perder ¿Quién era? ¿Santi Malle? Ah, oye, el señor Santi Malle también Un saludo para Santi Malle He escuchado Robas y Tom Pero en este momento No me recordó bien Continuemos con el siguiente Esta es la sejona de YouTube No, 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 no Espérense Esta es la sejona de YouTube Pero la cantante es esto Esta Listo Me acabé de perder y todo Pero yo sabía quién era Era la mamá de Méndez Entonces Yo la conocía He escuchado Robas Y todo Me gusta muchísimo Es que saliste en la revista Tú Dime cómo hiciste Con tan poquito Esto es la sejona de YouTube Yo soy feo Pero tengo a ti La combustión quedando Entonces continuamos Con el siguiente Ros ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Bautis Antibática Creída No lo sufras Que no es tu vida Eres flaca Y presumida Tú le das duro A la vida Es mi flaca Que se corta A la larga ¿Qué importa? Cuento cuántas calorías Hay en una torta Me robé el canal Y me quedé con Pau Puede ser su distinto Pero no se mates Vamos con el siguiente Es fácil Es el árabe ¿El árabe? ¿No es? Cuando me estaban echando el agua No me acordé Que era el de Sebastián Silva Bueno mis luchosianos Si quieren la segunda parte De este video Tienen que darle like ¿Quieren darle like? Dale like Y tengo más invitadas Acá en el siguiente video Entonces no voy a poner Un tope de like Pero tienen que darle like Para el siguiente video Listo mis luchosianos Espero que les haya gustado Este video Entonces no siendo más Hasta aquí lo dejo Entonces no olviden Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y seguirme en todas mis cuentas En Twitter, Facebook Y Instagram Entonces como les dije Denle like Denle mucho like Para tener más gente acá Y en el próximo video Está listo mis luchosianos Chao 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 Chao